Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nayeli y este es el canal Tiempo de Pensar. En este video te voy a hablar de un rompecabezas que particularmente me lo solicitaron en uno de los comentarios. Sí, comentaron uno de mis videos y ahí me solicitaron este. Este rompecabezas lo encuentras en la página de crazydad.com. De todas formas, ahorita te voy a dar indicaciones. Pero solo quiero recordarte que yo anteriormente ya te había mencionado sobre esta página y uno de los rompecabezas que proponen. De hecho, aquí te dejo este video para que más adelante vayas a verlo. En esta primera parte, digo primera parte porque va a haber segunda parte, te voy a explicar únicamente las instrucciones, las reglas, las reglas, lo que debes de conocer de este rompecabezas. En una segunda parte ya podrás ver cómo resuelvo uno bajo pues estas condiciones que voy a dar en esta primera parte. Y bueno, entonces sin más que añadir, te voy a presentar el puzzle del que estamos hablando. Para comenzar vamos a ingresar a la página de crazydad.com o puedes simplemente colocar crazydad en tu buscador y pues va a ser la primera opción que te aparezca, crazydad.com. Al ingresar te van a aparecer los diferentes juegos o rompecabezas que esta página pues te puede ofrecer. El que yo había explicado ya en mis videos, bueno este el de Gakuro lo he explicado pero no lo saqué de esta página. También tiene en Sudoku que yo también ya lo he explicado en uno de mis videos pero tampoco lo saqué de aquí. Uno que sí saqué de aquí es este de Slyther Link y bueno el que me estuvieron preguntando es este de Haunted. De hecho aquí aparece que es nuevo junto con este. Quizá habrá que ver de qué trata el otro. Pero bueno, en este es el que vamos a ver el día de hoy. Aquí ya entré, aquí hablan un poquito sobre este rompecabezas y donde podemos encontrar los rompecabezas. Sería en esta parte de volumen 1. Y bueno aquí de hecho te dice que están ordenados por nivel de dificultad. Aquí yo solamente entré al del volumen 1 y tienen 50 libros. Pero pues nosotros vamos a ingresar al del libro 1. Aquí está, me manda a este archivo. Aquí te explican más o menos cómo es que se juega. Y aquí ya te aparecen los rompecabezas. Muy bien, este es el primer rompecabezas que nos arroja el libro. Lo que nos indica que pues es el más sencillo. Consiste como ven en una cuadrícula de 4x4 y tiene unas rayitas diagonales dentro de los espacios que están en la cuadrícula. Estas líneas son precisamente los espejos. Y estos numeritos que aparecen en los lados, digamos en el perímetro por fuera de esta cuadrícula. Me indica el número de monstruos que tú puedes ver desde ese punto. Por ejemplo, tú desde aquí miras hacia la cuadrícula, puedes ver dos monstruos. Ahora, ¿qué son esos monstruos? Pues justamente aquí me dicen en la parte de abajo que puedes colocar 4 fantasmas, 2 vampiros y 5 zombies. Esos van a ir en estos espacios. ¿Qué más necesitamos saber? Aquí viene pues la clave. Los fantasmas tú no los puedes ver directamente, pero si están frente a algún espejo, es decir, se reflejan en los espejos y tú ves el espejo, ahí sí ya puedes identificar al fantasma. Entonces el fantasma no se ve directamente, pero sí en los espejos. Los vampiros tú lo puedes ver frente a frente, pero no en los espejos. Y los zombies los ves siempre, frente a frente, a través de los espejos y demás. Teniendo esta información de que los fantasmas no se ven directamente, pero sí en los espejos. Los vampiros los ves frente a frente, pero no en los espejos. Y los zombies los ves siempre, frente a frente y en los espejos. Tenemos que rellenar estos espacios siguiendo, pues claro que las pistas que nos dan de los números. Ahora, para explicar cómo funcionan los espejos, porque es una parte importante el cómo funcionan estos espejos. Porque por ejemplo, en este que estamos aquí mostrando, se ven únicamente líneas diagonales en un sentido. Por ejemplo, en el 2, si nos regresamos al 2, aparecen líneas que están en otro sentido. Por ejemplo, esta. Esta ya se inclinó hacia otro lado. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que ahí la reflexión funciona diferente. La solución a este primer rompecabezas es esta. Esto ya sabemos que es la solución, sin embargo, lo vamos a corroborar. Si nosotros nos colocamos en este punto donde aparece el cero y miramos hacia la cuadrícula, es decir, hacia, pues, digamos, en frente de nosotros, vemos cero fantasma. Este no lo podemos ver directamente. Este tampoco lo podemos ver. Aquí vemos que hay un espejo, pero en este espejo estaríamos viendo lo que se refleja, lo que está aquí arriba. Lo que está aquí arriba se refleja aquí y tú lo puedes ver. Sin embargo, pues, no hay nada. Y, pues, al zombie no lo puedes ver porque, pues, te tapa este espejo, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, pues, tiene razón. Vemos cero mouse. Aquí con este cero funciona similar. Tú miras hacia esta columna. Tú estás aquí y, pues, miras hacia enfrente. Tú no ves este, no ves al fantasma. En este espejo verías lo que se refleja de este lado, que no hay nada. Y, pues, tampoco ves al zombie porque te tapa este espejo. Si nos vamos ahora con los que vienen el uno, es decir, tú miras a partir de aquí hacia enfrente, pues, tú para empezar ya no ves aquí este cuadrito, este cuadrito, ni este cuadrito, porque te está tapando el espejo. Entonces, lo que nos indica que tú, en este espejo, deberías ver reflejado alguno de estos. Tú ya estás viendo el fantasma. Tú ves el fantasma, se refleja aquí en este espejo y tú lo puedes ver. Entonces, aquí ya se cumple con que estás viendo un fantasma. Estos dos vampiros sabemos que los ves directamente si están frente a ti, pero a través de los espejos no los ves. Entonces, pues, aquí no ves ni este ni este, pero sí al fantasma. Aquí está otro uno. Si tú, a partir de este punto, miras hacia esta columna, pues, tú no ves al fantasma. Al zombi, si lo ves, aquí tienes un espejo. En este espejo, tú, a partir de este punto, ves lo que se refleja aquí. De hecho, el juego recomienda que vayas poniendo igual líneas punteadas. Ahorita les enseño cómo. Para que te vayas tú también, no te vayas confundiendo. Entonces, tú ves este espejo, ves este espejo, ves lo que se refleja de aquí. Sin embargo, como es un vampiro, pues, no se ven los espejos. Así que no ves nada, solo ves el espejo tal cual. Y ves a este zombi, por eso está aquí el número uno. Aquí hay un dos, ya terminamos con los unos. Aquí hay un dos, por ejemplo. Si tú miras hacia esta columna, deberías de ver dos monstruos. Lo primero que ves aquí es un espejo. De hecho, ya no puedes ver más allá. Ves un espejo, sí, lo que está de este lado es lo que se te refleja a ti. Y pues sí, son dos monstruos los que verías. Ves este fantasma y ves este fantasma. Aquí también hay otro dos. Observas hacia abajo, bueno, hacia tu frente. No ves al fantasma, pero sí ves a los dos vampiros. Ves también este espejo. Sin embargo, lo que verías es lo que se refleja desde este punto. Pero aquí en este punto, pues, no hay nada. Vámonos con uno de estos. Tú ves dos monstruos a partir de este punto, si miras hacia el frente. Ves a este zombie, ya va uno. Pero el otro, ¿cuál es? No pueden ser estos dos, porque ya aquí para empezar el espejo te está tapando. Y aún así, aunque no estuviera, pues no ves a estos dos fantasmas. El otro que estás viendo desde este punto, pues tiene que ser alguno que se refleje en este espejo. Y sí, tú en este espejo ves a este zombie. Porque este zombie se refleja aquí, después se refleja aquí y pues tú lo ves en este espejo. Ahí ya son dos. Aquí hay otros dos y este es como el que explicábamos en este lado. Te observas, pues, a estos dos fantasmas a través de este espejo, ¿cierto? Estos dos se reflejan aquí y tú los puedes visualizar. Desde este punto también tenemos un dos. Este no lo puedes ver porque es un fantasma. Este sí lo ves, ya llevas uno. Puedes ver este espejo y en este espejo, pues se refleja este zombie. De esta manera y tú lo puedes ver. Y pues el vampiro ya no lo ves porque te está tapando el espejo. Vámonos ahora con los de tres. Tú a partir de este punto, si tú miras hacia enfrente, ves tres maus. Ves a este zombie, ya va uno. Ves este espejo, que en este espejo se estaría reflejando lo que hay aquí y pues este refleja lo que está aquí y también aquí. Entonces ves un zombie con este espejo, con este espejo ves a otros dos zombies y ya son tres. Lo mismo pasa aquí. Con este tres, miras hacia esta columna y ves a un zombie, dos zombies y en este espejo se refleja él. En este tres, observamos uno, a través de este espejo, observamos a estos dos, ¿cierto? Uno, dos, tres. En este también dice tres. Lo primero que vemos es un espejo, pero pues en este espejo se refleja lo que está aquí a la derecha, que es un zombie, un zombie y un fantasma. Ahí están los tres que se reflejan en este espejo, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor en las instrucciones no especifican muy bien eso de que ya no puedes ver más allá de los espejos. Por ejemplo, aquí te tapa y ya no ves a estos tres. Bueno, de por si al fantasma no lo ves, pero no ves a estos vampiros. Ni tampoco especifican que al momento de realizar la reflexión, o sea, si tú de aquí miras este espejo, ves a este zombie y además ves más allá. Eso tampoco lo especifican las reglas, pero bueno, yo te lo menciono. Esas son dos cositas que yo me había preguntado cuando empecé a investigar sobre este rompecabezas que me habían pedido. Me percaté de eso y quizás es la confusión que ha estado existiendo. Ahora sí, creo que así como fui explicando, digamos, la comprobación de este, a lo mejor ya se dan una idea de cuál es la forma, digamos, la forma más sencilla de nosotros completar la cuadrícula. Y bueno, hasta aquí voy a cortar esta parte porque ya aquí yo comienzo a resolver uno desde cero, para que tú vayas viendo quizás cómo comenzar a resolver, cómo empezar a rellenar esos espacios en blanco. Pero eso lo voy a dejar para una segunda parte. Y bueno, regresando al juego, ¿qué te pareció? A mí la verdad es que me parece muy interesante y pues como lo comentaba, me hizo realizarme, cuestionarme muchas cosas y no se especificaban de la forma, digamos, correcta. Espero que a ti no te vaya a pasar y si te surge como quiera alguna duda, sabes que la puedes dejar en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y pues suscribirte a este canal, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir creando pues material como este. Muchas gracias por todo el apoyo y te espero en el siguiente video. Aunque no me voy sin antes enviar unos saludos a Felipe, Argelia, Julio César, Luis Antonio, Liliana, Justin, Iván, Leandro, Karina, Mayra y Miguel. Adiós.